Vamos a ver, listen to me Paper, this is paper Paper, ¿cómo se dice esto? ¿Eso se dice? Paper, vale, es un paper Esto es una cream ¿Cómo se dice esto? ¿Qué te va a dar la boca? Cream Vale, siguiente es Phone, phone es Phone es un money Vale, teléfono Door ¿Qué es esto? Un door Door Door, vale Remote Remote ¿Cómo es? Dile a tu madre que nos llama esto Mira chicas, ¿se llama esto? ¿Cómo se llama? Remote Llama, se llama Remote Vale, siguiente es Seas ¿Cómo se llama esto? Seas Seas Vamos a repetir de nuevo Andá, anda, anda Caca Can FS